Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que hoy mismo, a mediodía, fue cuando nos dieron la noticia. Y primero que nada la recibo uno con mucha alegría, con mucho gusto. Para mí, yo hace rato lo comentaba y se lo voy a volver a repetir, para mí no solo es un orgullo el poder traer este escudito, para mí es un orgullo. Y poder dirigir la selección nacional, para mí va a ser un honor. La verdad que estoy muy contento, sé de la responsabilidad y sé también de la capacidad que tiene el jugador guatemalteco. Y pienso que podemos hacer bien las cosas. Mira, prácticamente fue de inmediato. La verdad es que nosotros trabajamos para la federación, trabajamos para el fútbol de Guatemala. Y si me lo pidieron, la verdad que yo creo que no me tomó ni un segundo aceptar este reto, que para mí es un reto y con la intención siempre de trabajar de la mejor manera posible. Y te repito, confiando en mi cuerpo técnico, confiando en mis jugadores. Entonces yo creo que es un reto bonito. Y te repito, estoy muy contento, muy honrado y con mucha responsabilidad. Va a estar conmigo, va a estar como auxiliares, va a estar Egoberto Gómez, Jair García, Malvin Cabrera, de entrenador de porteros, va Ricardo Jerez, más todo el staff que ya estaba del doctor, de los fisios y los utileros, van los mismos. Primero que nada, la selección nacional los conocemos perfectamente. Desde la primera vez que estuve aquí siempre he seguido los partidos de lo que es nuestra liga de categoría mayor y hasta de primera división todos los partidos que pasan en México, lo estoy viendo. Aparte tenemos aquí a Rigo, a Ricardo, que son locales y conocen bien a todos los jugadores. Y durante este año y medio que tenemos en Guatemala, los tenemos aquí cerca. Entonces siempre estamos al pendiente de la selección y creo que tenemos buen conocimiento de todos los jugadores y de lo que nos pueden dar. Excelente, me encanta. No podíamos haber escogido mejor grupo si no lo hubieran dado a escoger. Lo hubiera yo escogido ese grupo. Me gusta. Bien, yo creo que bien. Los jugadores tienen buena disciplina, buen orden. Hace falta buscar un poquito de más fortuna a veces en el fútbol. Yo creo que es lo que nos faltó. Y yo creo que en los dos partidos definitivos, lo único que le faltó a nuestra selección fue un gol. Pero un gol hubiera marcado mucha diferencia. Que esperen primero que nada con este equipo. Yo desearía, aparte de ganar, primero desearía yo que sea un equipo que juegue bien al fútbol. Que a todos los aficionados guatemaltecos veamos a selección y que digan que bien juegue esa selección. Yo creo que jugando bien al fútbol van a venir también los resultados. Y estoy seguro que viene un buen cambio. Viene una generación muy buena de jugadores. Obviamente en la selección irán entrando poco a poco los jugadores jóvenes más destacados. Los cambios no se dan de tajo de un momento a otro. Además, yo creo que ahorita van los jugadores que mejor se han visto dentro de la selección nacional. Sí, en un principio la intención era que pudiéramos empezar ya con una nueva generación de jugadores. Desafortunadamente el reglamento no nos permite llevar jugadores que no estén dentro de la lista que ya se había entregado de 50 o 60 jugadores. Entonces no podemos llevar jugadores que no estén ahí en esa lista. Hay jugadores que son muy destacados, que para mí, te digo, es de la buena generación que vienen. De los que yo conozco así a fondo, 2001, 2002, 2003, 2004. Jugadores muy, muy destacados. Que más adelante, yo espero que primero que ya en las competencias que haya los podamos llevar, que el reglamento nos lo permita. Y segundo, que tengan también sus visas. Que eso era lo primero que vimos y después ya nos enteramos que el reglamento no nos permitía llevar jugadores que no estuvieran en esa lista. No, muchas gracias, se los agradezco y yo más que nada quiero que se sientan muy orgullosos de su selección. Y para mí, yo te repito, de verdad, no solo es un orgullo dirigir esta selección, sino es un honor. Para mí es un honor poder dirigir a la selección de Guatemala. Gracias.